vámonos con erika buenfil jesús que rechazó según la información rechazó estar en quién es la máscara en este reality show que te están grabando ya en televisa dicen que están grabando como la primera temporada con una cosa y de que te esconden de que no 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 ni te puedes asomar porque si te asomas te dan tu macanazo bueno ahora sí que los más protegidos son los de la máscara que no se la quiten para nada si están armados hasta los dientes correcto y entonces le propusieron a erika buenfil ser de las participantes pero les dijo conmigo no cuenten pero en tele pues ahí no me ven porque no canta que lanzó discos no en los 80 es cierto canta bien feo pero pero pues todos cantamos todos cantamos pero si todos cantamos feo bonito pero cantamos en la regadera está el karaoke para cantar claro y la regadera pero si cantaba muy feo la verdad erika y si sacó varios discos sí pero no cantó cantó temas de sus telenovelas no creo que la de angélica no no me acuerdo pero la de angélica pero si cantó varias pues dijo que ya estuvo siempre en domingo por lo menos por lo menos dijo que no que no va que nana y que en el que no no con ella y sus 8 millones se fue con sus 8 millones de tick tocker os prefiere tick tock pues sí así las cosas